amigos qué tal cómo están qué gusto poder saludarlos el día de hoy vamos a preparar esas paletas de chocolate que tanto me habían pedido quedan súper cremositas y deliciosas no te puedes quedar sin preparar estas paletas esta temporada me encantaría que las hicieras los invito a que me acompañen y comenzamos con esta receta de paletas de chocolate cremositas fácil y deliciosas con pocos ingredientes bueno ya tengo aquí todo lo que voy a estar utilizando para esta receta lo iré nombrando conforme lo vaya utilizando son bien poquitos ingredientes vamos a utilizar la licuadora en esta ocasión esta receta es facilísima entonces mira vamos a agregar una taza de leche entera al vaso de la licuadora y también le vamos a agregar ahí una pizca de sal no me omitas este ingrediente ya que le dará muchísimo sabor a nuestras paletas le agregamos también una cucharada de vainilla si tú no tienes vainilla puedes omitir este ingrediente le vamos a agregar también para endulzar nuestras paletas leche condensada azucarada es una lata de 12 o no de 14 onzas perdón de 14 onzas y vamos a ir probando que esté más dulce de lo normal esto es para que cuando nuestras paletas estén congeladas tengan el dulzor perfecto luego vamos a utilizar la cocoa en polvo esta la encuentras en cualquier supermercado es accesible y no tiene azúcar si tú no la puedes conseguir puedes sustituir por el chocolate para la leche ese sí tiene azúcar así que hay que ir probando vamos a agregar al gusto puedes comenzar con media taza de cocoa en polvo en realidad yo le voy a agregar tres cuartos de taza y para mí con esta cantidad quedó perfecto puedes agregarle más si tú quieres agregamos tres tazas de crema para batir si tú no consigues este ingrediente puedes sustituir por tres tazas de leche entera y la leche la taza de leche que le agregamos la puedes sustituir por una taza de crema de leche y ahora lo que vamos a hacer es llevar a licuar hasta que la cocoa se incorpore correctamente a todos nuestros ingredientes líquidos por unos minutos nada más vas a notar cómo queda espesito y la cocoa pues se ha disuelto completamente perfecto ahora sí mira ya está listo esto es rapidísimo ahora vamos a probar que esté perfecto a nuestro gusto de chocolate y de dulce para mí ya está listo así entonces coloco mis vasitos de 7 onzas si tú tienes moldes para paletas utilízalos también puedes agregar a las bolsitas de bolis y vamos a ir llenando llevaremos al congelador por aproximadamente una hora y media o hasta que tú veas que ya comenzaron a congelarse para irles colocando el palillo de madera en el centro para que así quede centrado y no se muevan también pues para que no esté flotando amigos gracias por seguir acompañándome en esta receta también los quiero invitar a que se suscriban a rachel román recetas y listo ya llenamos todos los vasitos se van al congelador y tengan mucho cuidado porque a mí se me cayó un vasito no saben el desastre que se hizo dentro del congelador así que tengan cuidado con eso y después de aproximadamente una hora y media vamos a retirar los vasitos y les voy a estar colocando estos palillos de madera yo los conseguí en el supermercado y lo vamos a ir poniendo en el centro llevaremos nuevamente al congelador por otras horas para que estén listas nuestras paletas y poder desmoldar las no se arrepentirán si preparan estas paletas y no hay pretextos porque son ingredientes muy accesibles que también se pueden sustituir y listo después de unas horas vamos a ir colocando los vasitos en un poco de agua a temperatura ambiente y solamente unos segundos porque estas paletas son tan cremosas que la verdad no necesitan mucho tiempo en el agua para que éstas se desmolden incluso con el mismo calor de las manos podemos irlas desmoldando y es rápido y fácil amigos espero que se animen a preparar estas paletas recuerden que las pueden incluir también a sus ventas a los niños les encantan y en esta temporada de calor hay que aprovechar para elaborarlas y disfrutar de un delicioso helado casero cuídense mucho amigos gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo compártanme sus fotos también si las elaboran y ahora si yo me despido también los invito a ver las recetas que ya tenemos aquí en el canal de más paletas y bolis que les voy a dejar en el primer comentario para que ustedes también las elaboran cuídense mucho hasta la próxima adiós